¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz californiana Tesla y de la compañía de electrónica japonesa Panasonic porque las nuevas baterías de Panasonic van a aumentar la autonomía de los coches ecológicos Tesla y bueno, son unas nuevas pilas que según unos estudios internos incrementarían la autonomía en un 16% sin necesidad de hacerla mucho más grande y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Tesla está consiguiendo sortear la crisis de los microchips gracias a una doble estrategia que afecta tanto a proveedores como a desarrolladores de software eso mismo le está sirviendo para satisfacer la creciente demanda de sus vehículos totalmente eléctricos cosa que no puede decir muchos fabricantes ahora mismo con lista de espera que se sabe de primera mano que rozan el año siguiente bueno, bien porque además aparte de este plan Tesla ya trabaja con vistas a un futuro próximo de la mano de la compañía de electrónica japonesa Panasonic para desarrollar una nueva generación de baterías que sean más capaces que las de hoy en día con la que sus automóviles podrán elevar considerablemente su autonomía bueno, el secreto se va a encontrar en la celda de las baterías bautizadas como 4680 por sus dimensiones que tienen como diámetro 46 milímetros y como alto 80 milímetros no solo serán más compactas que las de hoy en día sino que desde Panasonic también anuncian que van a tener, que van a poseer 6 veces más de potencia que las que usa hoy mismo los Tesla Model S, X y compañía y van a almacenar un 5% más de energía aparte de lograr un 16% más de autonomía lo que no se reveló en la composición química de las pilas y bueno, las pruebas de esta nueva batería de los modelos de Tesla van a comenzar a partir de marzo del año siguiente o sea, 2022, tal y como recogen diversas agencias de información si los test son positivos van a empezar a fabricarse en serie en torno al año 2025 y con el propósito montarla en el coche Tesla más barato de cuantos haya en el comercio y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao